Muy buenas a todos. Cada día que pasa estoy más contento con mi Anet E10 y bueno como os dije le he puesto una serie de mejoras para corregir esos pequeños fallos o defectos que originalmente trae la impresora desde casa. Todavía me queda alguna por resolver pero bueno son minucias. En total creo que habré gastado unos 200 gramos de filamento y unos 80 céntimos en corcho. Os resumo un poco cómo ha sido el montaje y al final os cuento qué tal van estas mejoras y qué es lo que hace cada una. Así que... ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de desconectar de nuevo todos los cables. De esa manera trabajaremos más fácilmente. Y la primera pieza a desmontar será la cama caliente. Para ello quitamos los cuatro tornillos que la sujetan a la base. Si le damos la vuelta a la cama podremos ver su conector y el termistor por si en algún momento necesitamos sustituirlo. Ahora vamos a colocar en la parte inferior de la cama el corcho. Lo alineamos más o menos con las líneas que vienen delimitadas asegurándonos de dejar los agujeros de los tornillos libres. Con un cúter cortamos la parte sobrante. Cogemos cinta de doble cara, aseguraros de que es resistente a la temperatura y pegamos varias tiras a lo largo del corcho. Una vez retirado el protector del adhesivo pegamos el corcho a la cama y nos aseguramos de nuevo que los agujeros quedan libres. Finalmente le ponemos un poco de peso para que se quede bien pegado. Con la correa del eje y quitada desmontamos la pieza que sujeta tanto la varilla como el final de carrera. Montamos el final de carrera en la pieza que hemos impreso y la sustituimos por la original atornillándola de nuevo a la estructura. Podemos aprovechar los tornillos que ya estaban puestos. Aseguraros de que montáis el final de carrera en la misma posición en la que estaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Desmontado el tensor original que venía con la impresora he aprovechado tanto el rodamiento como el tornillo de sujeción. Colocamos el nuevo tensor a la base y nos aseguramos de que lo dejamos bien centrado. Una vez puesto el nuevo tensor metemos de nuevo la correa y la correa la introducimos en el anclaje impreso. En la cama ya podemos olvidarnos de las dichosas bridas. Una vez tenemos la correa anclada ya solo nos queda atornillar el anclaje de las correas, a la base de la cama. Una vez más aprovechamos los tornillos que estaban puestos. Ahora simplemente girando la ruleta podemos cesar la correa al gusto. A continuación vamos a retirar la pieza que soporta, el final de carrera del eje Z y el propio final de carrera y lo volvemos a montar todo tal y como estaba, pero usando la pieza impresa que desplazará ligeramente el final de carrera. Una vez más aprovecharemos los tornillos que ya estaban puestos. Ahora vamos a colocar la pieza que accionará el final de carrera del eje Z. Lo ponemos en el borde izquierdo del eje X. Le he puesto un tornillo de métrica 3 y de esta manera podremos regular en altura el eje Z, por ejemplo para poner un cristal sobre nuestra cama. Una vez atornillado recortamos el embellecedor y listo. Vamos a proceder a montar el tensor del eje X. Cogemos los rodamientos que venían puestos en el antiguo tensor y los atornillamos a la pieza impresa introduciendo de nuevo la correa. Posteriormente ponemos todo el conjunto en la carcasa impresa. Y lo atornillamos todo de nuevo a la estructura. Posteriormente veamos lo mismo ! la ruleta y ya podremos tensar de nuevo la correa. Bueno, al final tuve un problema con el soporte de la cámara y no os pude grabar el montaje de la última mejora que es esta de aquí. Esta pieza sustituye al original y está impresa de tal manera que corrige que el ventilador le dé el flujo de aire directamente al fusor. Os lo enseño aquí en otra que tengo impresa. Lo que hace es poner aquí una pequeña pared para que el flujo no dé directamente al fusor y redirija ese flujo a la zona que sí que tiene que enfriar. Su montaje es muy fácil, simplemente hay que quitar los ventiladores de la pieza original y los montamos en la pieza impresa. Se montan de la misma manera y con los mismos tornillos. Eso sí, para este ventilador ya no tenemos que usar las tuercas que vienen puestas. Para ponerla en la estructura pues se pone exactamente igual que la otra con estos dos tornillos que se sacan de la otra pieza, la atornillamos exactamente igual y listo. En cuanto al resto de mejoras, bueno pues con el corcho he conseguido poner la cama ya a 100 grados. Le ha costado un ratillo pero bueno, al final hemos llegado. El corcho lo cierto es que no molesta, es sencillo de poner y además es tremendamente barato. Bueno y con la pieza que colocamos aquí en la parte final, lo que conseguimos es que cuando haga homing, al menos en el eje y nos quede dentro de la cama. Todavía me queda por corregir cuando hace homing en el eje x, que bueno que no es tan sencillo porque las piezas que he encontrado no me han gustado demasiado y bueno, diseñar yo alguna es bastante difícil porque esta zona es complicada de trabajar en ella. Bueno, en cuanto a estas dos piezas, su cometido es claro. Al tener este tornillo podemos regular en altura cuando hace homing y esto nos permite pues poner un cristal, como tengo yo aquí ahora mismo, poner uno más grueso o si posteriormente decidimos podemos volver a imprimir sin el cristal, simplemente regulando el tornillo. Y por último tenemos los tensores, tanto este como este, que al tener estas pedazo de ruletas, pues podemos tensar las correas de manera mucho más fácil y mucho más correcta. Y esto por ejemplo nos vendrá muy bien, por ejemplo, para que nuestros círculos sean perfectos. En resumen, si la impresora ya de por sí imprimía de manera bastante correcta, con estas pequeñas mejoras se puede decir que le hemos dado unos buenos puntitos de calidad. Y bueno, me ha quedado pendiente ponerle un MOSFET a la cama y corregir el tema del homing en el eje X. Pero bueno, supongo que más adelante podremos verlo más tranquilamente. Y esto ha sido todo por hoy. Dadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no queréis perderos nada, sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.